¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en este canal. Espero estén teniendo un excelente día, que hayan tenido una excelente semana y espero estén listos porque en este video te voy a enseñar a pasar tus negativos a tu celular con una aplicación en menos de 10 segundos. Así, 10 segundos. Ok, antes de empezar bien con el video, quiero decirles que yo ya había hecho algo así con otra aplicación y otro método que es un poco más laborioso. Si quieres saber de eso, ve a este link que está aquí, es en el canal de MarsupialTV para que vayas y lo cheques si quieres hacer ese método. A mí me parece que ese método te da un poco más de nitidez, un poco más, pero aún así. Bueno, solo vamos a ocupar una aplicación. Se llama Film Developer. Film Developer. Aquí está apareciendo el ícono de la aplicación. Si es que lo encuentro, muchas veces batallo mucho para encontrar los íconos de cada aplicación. Pero aún así, batallo, batallo, batallo y los encuentro para ustedes. En fin, esta aplicación lo que hace, más bien lo que te dice, porque tiene un tutorial ahí adentro en un texto de un párrafo de cuatro sílabas. Es que me gusta mucho esta aplicación, la verdad. Es muy simple y es muy rápida. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer es tomar nuestros negativos ya revelados, obviamente. Vamos a ponerlo enfrente de una luz que yo sugiero que sea de color blanco. Ya saben que hay luz fría y luz cálida. Que sea luz fría, ¿saben? O sea, el que es blanco como estas luces que ven aquí. No el típico foco amarillo feo, ya que ese foco nos va a dar un color diferente. Así que sugiero que sea mucho luz blanca. Lo puedes intentar. Tal vez te ha dado un tono que a ti te guste. No sé, a mí no me gusta ese tipo de luz. En cuanto a colores, no, no me gustan. Prefiero estas luces que tengo aquí que son blancas. Ya lo único que vamos a tener que hacer es prender nuestra luz, poner el negativo enfrente de la luz, abrir nuestra aplicación, poner la cámara enfrente de la foto que quieras tomar, ya que esto tiene que ser foto por foto. Pero no se preocupen, es demasiado rápido, la verdad. Y vas a tomar la foto. Es todo lo que tienes que hacer. La aplicación por defecto le da una corrección de color, pero aún así tú le puedes mover el contraste, los tonos rojos, azules y verdes. Así que si tu foto sale un poco más verdosa, bajale los tonos verdes o subale los azules o... Tú sabrás qué hacer, ¿ok? Pero la aplicación por defecto te la deja como que en el mejor color posible. Y eso es todo. Sí, es muy sencillo, es muy rápido, es muy simple. La verdad, saben que a mí no me gusta hacer videos que duren tan poco, tampoco tan tanto. Antes de continuar, quiero decirles que sus rollos tienen que estar revelados. No se les vaya a ocurrir sacar el negativo de su rollo o carrete sin que esté revelado, ya que eso puede arruinar la fotografía. Se pueden perder para siempre. Así que lo que yo sugiero es que vean con mis amigos de Kiosko. Ellos tienen un local aquí en Monterrey. Ellos se dedican a todo esto de fotografía análoga. Venden cámaras, venden rollos, venden las cartuchos de cámaras instantáneas antiguas. Ellos manejan todo eso. Les voy a dejar el link de ellos en la parte de abajo en la descripción para que ven y lo chequen. Si tú eres de cualquier parte de la República, tienes rollos que nunca revelaste, se los puedes mandar a ellos. Ellos te lo van a revelar y pasar a digital. O sea, este proceso con ellos lo puedes hacer en el revelado. Te lo van a mandar en digital directamente a tu correo y puedas saber esas fotos que ni siquiera recordabas. La verdad, yo tengo ahí un rollo que quiero revelar, pero no he tenido chance. Pero algún día voy a ir, porque ese rollo dice tígueres. Y quiero saber por qué dice tígueres. En fin, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Si así fue, déjame en la parte de abajo un like, un comentario de qué piensas de este video. Si piensas que vas a usar la aplicación. Si quieres que te va a servir. Y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales. Y también me van a estar apareciendo por un lado de la pantalla. Si tienes alguna duda. ¿Quieres que hable sobre cierta aplicación? ¿Quieres que te enseñe a hacer algún tipo de efecto de fotografía? Déjamelo ahí en mis redes sociales. Ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Donde tú quieras. Ahí podemos estar platicando. Y pues sin nada más que decir. Yo los veo el lunes con un nuevo video. Muchas gracias. Bye. Chau.